Todavía no me comunicaron nada. Ya te lo van a decir. Ya te lo van a decir. Mirá como nos estamos psicopateando, lo más bueno que hay. Yo te diría que no vayas al baño, porque en el pasillo te pueden agarrar. Te taclean en el pasillo. El pasillo de los sueños, el puente de los suspiros. Mirá, tres mujeres contra el pobre Ariel, que es más bueno. No, ataquemos a Nacho. No, 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 por favor. No, no. No, que ya tengo bastante. Ya tengo bastante. Bastante detractores en esta raya. Decime a quién. Primicia, último momento. Decime a quién. Pateó el tablero. Se supo. Da nombre, da nombre. Te pido, por favor, que lo digas. Yo tengo información de que hay gente que te quiere voltear. Hay gente que quiere tu horario del domingo. Hay gente que quiere tu columna a la mañana con Lombo Bardi. Yo sé. Pon en plata para ti. Estoy escuchando el ruido del serrucho. Qué envidioso. Pero, por favor, necesitaba tu confirmación. Es así, Luisito. Estás muy bien rumbeado. Muy bien rumbeado. Luisito, estás muy bien rumbeado. Viste, yo sabía. Tenés mucha data. Pero, bueno, estamos resistiendo ahí con aguante, ¿no? Estamos resistiendo con aguante. El lunes puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Es lo que estuve chequeando ahora en algunos negocios. Claro, sí. Pero eso lo sabemos todos. Voy a comprar unas cosas. Me dice, bueno, el lunes. El lunes vemos. El lunes vemos, ¿no? El lunes va a haber. Todo el mundo te dice el lunes. El lunes. El lunes. El lunes vas a comprar algo y tampoco va a haber, ¿eh? Tranquilícense. No, no. Tranquilícense. Yo no quiero. Gracias por la tranquilidad. De nada. Pero, viste, yo no miento. No miento ni finjo. Ahora voy al farmacista y vacío todo. No vacío tanto. Toda la gota de las pastillas. Ansiolíticos. Ansiolíticos, todo. La imagen me encantó. Dime todo. Dame todo de esto. Se adelantó porque yo le decía, pero ¿por qué no vas al supermercado? No, voy a la farmacia. Todo esto es ribotril. Todo esto es ribotril. La que alcance. Bueno, así que... Dios mío, chicos. Así estamos. Así estamos. Internas por todos lados. Muchas peleas. Tremendo. Peleas en todos lados. ¿Qué pasó? Contanos acá. Sí, sí, sí. ¿Dónde se agarraron? Bueno, viste que es una campaña que tiene un cierre muy particular. Porque en otros años, todos los candidatos estaban haciendo algo en el bailando. Hoy nadie quería ir a lo de Marcelo Tinelli. Mirá vos. Mirá qué dato. Es un dato que estoy dando. Mirá qué dato. La señora Mirta Legrán, con 96 años, yo diría, le voy a hacer un reconocimiento. Porque tantas veces la he criticado, pero se merece un reconocimiento. Por supuesto. Hizo las tres mejores entrevistas a los políticos que yo recuerdo. Y que por lo menos generaron títulos, repercusión, memes. ¿Qué, no te gusta, Horteli? ¿Eh? ¿No te gusta? Como no salió en Clarín. La verdad que ha hecho mejor. Horteli. No, no, la verdad que Mirta. Como no la hizo Ignacio Horteli en Clarín. Pero para un poco, ¿cómo está? La verdad que Mirta ha hecho mejores. La verdad, Luisito. La adoro. La amo a Mirta, pero ha hecho mejores entrevistas que estas últimas tres. No, pero ¿sabés qué me pareció a mí? Que ella, haciéndose un poquito como jugando a lo de Jimena Varón, la tonta, me parece que logró exponerlos. Mirá, lo hiciste bueno. No, y aparte, tuvo la seguidilla. Es mi visión. No, no, está perfecto. Tuvo la seguidilla. Está perfecto. Tuvo la seguidilla, entonces, en el momento justo previo a la elección. Mirta, te está elogiando, Venturita. Las cosas terribles que dijo este muchacho de mí. Venturita. Venturita, no. Sí, sí, sí. Y bueno, pero lograste estos elogios a fuerza de enorme profesionalismo. Como te ven, te elogian. Claro. Está muy bien. Está bueno. Está bueno. Igual hay que tener cuidado. Depende de quién te elogie. Total, siempre. Le gustaría una mesaza entre... Suba la música, querida, por favor. Cállese la boca, no interrumpa. Suba la música, suba la música. Y esto. Me encanta. Mirta, ¿le interesaría una mesita entre los dos que van al balotage? No sé, querido. Hoy tengo, para este fin de semana, estaba viendo la agenda. Es bastante frívola la mesa. Tenemos a Luli Salazar. Sí. La invitada. A ver si tira alguna data. ¿Y por ahí? ¿Se acuerdan cuando tiraba data en Twitter? Cuando estaba dateada. Sí, a alguien del Instituto Patria le pasaba data. Sí, sí. Ya no tira más información. Se quedó seca de fuentes. Sí, sí, sí. Seca de fuentes. Parece que nadie le sopla nada. Nadie le sopla. ¿No? Sí, justamente. Nadie le sopla, sí. Mirta, ¿lo escuchó? Está intratable. Mirta, es una cosa. Mirta, es fea y mal. ¿Lo invitó alguna vez usted a Pepe Mujica a la mesa? No, no, no. Pero me encantaría tenerlo. ¿Lo escuchó? El audio es hermoso. Sí. ¿Lo escuchó? Sí, lo escuchó. Ahora me estaba acordando. Estuvo Chávez y estuvo Macri en mi misma mesa. Qué lindo, ¿no? Mirta, mirá cómo te iban a llevar Mirta. ¿Qué animales mitológicos te gustan a vos? Mitológicos, no sé. El dragón. En el caso de Mujica, ¿qué sería? Un chancho. No, 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 no. No, no. Ay, Mirta. No, no. 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 No, no, no. No, me parece, ¿no? ¿Quién dijo la otra vez que hay que tener cuidado con las chicas que tienen en su piscina el inflable de unicornio? ¿Por qué? Cuidado. No. No, Mirta, ¿cómo está? Mirta. Vino mal. Vino mal de la función. ¿Hay un inflable de unicornio, Mirta? ¿En serio? Eso es. Cuidado porque te van a hacer la cama. ¿Qué dijo Pepe Mujica? No, Pepe Mujica, no sé si lo tenemos, pero a ver, vemos si lo podemos escuchar porque hizo un análisis. Habló de un animal mitológico. Hizo un análisis, claro. ¿Habló de un animal mitológico, Nacho? Sí, habló, sí, bueno, de un animal mitológico. De un peronismo, ¿no? Sí. Pero no le digas, déjalo que lo escuche. No, no, pero a ver, ¿está el audio, chicos, producción, está el audio de Pepe Mujica? ¿Está? ¿Está el audio de Mujica? ¿Está? Sí, creo que sí. ¿Qué cosa a ver? Creo que sí. Y, perdón, Cami, pensamos que... Siempre lo resuelven nuestras chicas. Pero sí, sí, son unas diosas totales. Son genias totales. Genias de la magia. Mientras tanto que suene la música. Total. ¿A usted le gusta esa cortina? Para siempre me pregunto. ¿Cuántos años la cortina? Para siempre los cuantos años ya. No, esta es... Ah, ya lo tiene. Ahí lo tiene Cami. A ver. Bueno, hay tantos años. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Hay otra. Porque siempre nos sorprende. La Argentina es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabes por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar. Que se llama peronismo. Porque ese animal existe. Es una mitología que tiene un pueblo de Argentina. Sí. Bueno. Ese animal existe. Es un animal que existe, ¿no? El peronismo. Sí, sí, sí. Yo vi el nacimiento de ese animal. Estuve... Estuve... Estuve. Ese animal mitológico. Se vio mientras lo estaban haciendo. Baraje, sí. ¿Y por qué no aprovechamos? Y voté... Bueno, la primera vez que votamos, tuve que votar por Perón. Y sí, sí, sí. Mirta... Si no votabas por Perón, no hacías películas. Eso es verdad. Como vos viste, el nacimiento... Si no votabas por Perón, era Libertad Lamarque o Nini Mayar, que se tenían que exiliar. Ahora fue. Mirta, ¿por qué entonces vos, que viste nacer el animal mitológico, le preguntamos a... Por ahí, ¿te quiere preguntar algo el presidente Mujica? Ah, claro, claro. ¿Quién le puedo preguntar? Lo que usted quiere. A esta señora. La respeto mucho. La respeto. Es una mesaza, Mujica. Para mí tendría que invitarla. ¿Cómo estás, Pepe? Tendría que venir. Allí aprovecho y hago un tour de compra. Sí. Por acá. Claro, está barato. Porque tenía para vos, ¿no? Para nosotros... Para ustedes, sí. Para aprovechar. Dame tres por uno, ¿no? Dame tres por uno, cuatro por uno. Me dijeron que pasaste por la farmacia y pediste unos hisopos, ¿no? Sí. ¿No? ¿Los hisopos? Me dijeron que te llevás una... ¡Votonete! Me dijeron que te llevás una setenta de humorita. Me dijeron que te llevás un cargamento de hisopos, Pepe. Ay, Dios mío. ¿Qué te llevás? Qué miércoles de feo. Alicates también. Qué feo sonó. Cinco tandas de dos por uno pegaste. Es todo. Ay, Dios. ¿Y por qué cotonetes? ¿Por qué cotonetes? No me tienten. Qué extraña. Claro. Una fábrica de velas tengo acá. Ay, Dios. Ay, qué feo. ¿Por qué le preguntaron? Pero deben ser ecológicas, Pepe, ¿o no? Ay, qué asquerosidad. ¿Y los alicates? ¿Por qué tantos alicates? Ahí te veo como tenés como diez. ¿Para qué tantos? ¿Para qué tantos alicates? Uno por uña que no los usa. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Una motosierra necesitas? Uno por uña, sí. No dicen. No, no. Otra que alica alicates. Necesito la motosierra de mi ley. Necesito a Pochita que me venga a cortar la muña. No. Ay, Pepe. Vamos a tener problemas. Tenemos otro dolor. Pepe, tenemos muchos animales mitológicos acá. Pepe, qué orgullo. Qué orgullo que vengan a hacer compras acá en la Argentina. Sí. Y contento y sorprendido también. ¿Por qué? Porque. Mira. Este muchacho, el presidente que está ahora. ¿Quién es? Que es peor que la vieja y el tuerto. Eres amigo sucio. Es peor. No, no puede ser. Estaba viendo que ahora puso en Twitter, tenemos vacuna argentina contra el COVID-19. Sí. Ah, menos mal, ¿eh? En el 23, ¿eh? ¿Viste que arranca? Menos mal. Es la citroneta, ¿viste? ¿Qué? Sí. Sí. Viene con delay la cosa, ¿eh? El fusca que no arranca. Claro. El fusca, no me seguís. Muy bien. La Enmat Salud la aprobó ayer y nos invade un inmenso orgullo. Es otro paso hacia la soberanía de nuestra patria. Mirá vos. Sí, el mismo día, Pepe. El año que viene va a decir, iniciamos la guerra contra la inflación. Escúcheme, el mismo día que anunció eso, anunció el swap con China. 6.500 que hay que devolver. Sí, pero Pepe no están esas cosas. Qué bárbaro. Pepe está en el terreno. La autonomía del presidente argentino, digo, Pepe. Qué locura. ¿Eh? Qué locura. ¿Y cómo la ves a Cristina, Pepe? Pepe, vos que la conocés mucho, que te quiso enroscar la serpiente. ¿Eh? Te quiso enroscar ahí. Siempre, siempre te quiso llevar para su lado. No. Me parece que se enojó ella cuando... Hay que decirle... Dios mío. Como uno es caballero, hay que decirle a todo que sí. La última vez que me invitaron, ahí, un acto en Plaza de Mayo, yo le decía que sí, cabeceado. Pero me parece que no le gustó cuando le dijiste lo de la vieja y el tuerto. No, pero eso, bueno. Eso ya pasó. Lo dije cariñosamente. Vieja con cariño. Nadie le creyó. La vieja. Te le hiciste el dormido. Ve acá con la vieja, uno dice... Bueno, ¿cómo le va a decir vieja a Cristina? Justamente con cariño. Te le hiciste el dormido, Pepe. Por la edad, es muy coqueta. Te le hiciste el dormido a Alberto Fernández. Fue espectacular. Es tremendo. Acá me manda uno y dice, buena, tengo una pregunta para Gortelli. ¿El viernes es el partido de los Pumas? ¿Nacho va a hinchar por los Pumas o por los All Black? ¿Por qué por los All Black? No entrés con un caballo. ¿Por qué? Porque son negros. No me tiño. No me tiño. La camiseta es negra. Escúchame. Fue más malo que una araña lo que usted dijo. Muy malo. Le mando un beso grande a Aida Paulac, que es una fiel oyente que siempre tuitea y siempre está en el chat de YouTube, que me vio hoy y me dijo, tenés razón, no te tenís. No, si tenés canitas. No me tiño. Tenés canitas, ¿no? Lo que pasa es que cuando le crece el pelo... Sí, se me arma un casco. Claro, entonces parece más oscuro, pero no se da la carmelal. Es verdad que no. Bueno, Ale. Pepe, ¿y vos le llevás una cintura a Lucía? Sí. ¿Sí? Ahora... No, pero Lucía no se tiñe tampoco. No, pero ahora aprovechamos. Las cinturas uruguayas son mucho mejores que las que se consiguen acá. Pero acá te revientan el pelo, Pepe. ¡No regalás! Claro, te quedan los peces. ¿Viste que acelera? ¡No regalás! Tiene como un cantito. Es como un cantito, es como folclórico. Este es que es profesor. Claro, tiene como un cantito. ¿Sabe cantar algo, Pepe? ¿Qué te pasó ayer en el teatro? Contá. Como el de super hijito. Profesor Neurus. A mí me gusta cantar esa cita rosa crece desde el pie, musiquita crece desde el pie, crece en la pared, orina, crece en la pared. Todos los uruguayos tenemos el mismo tono. ¿Qué opinas, Pepe, de la postura tan tibia argentina con esto que pasó allá en Israel? ¿Te sorprendió lo de Alberto? Es complicado porque... Ahí está. Muy bien, Pepe. Mirá si está rosa. Escuchá, escuchá. Es complicado para la izquierda siempre pronunciar. Claro, claro. Pero vos siempre marcaste una línea clara en ese sentido. Muchachos, el mundo está virando hacia un lugar que no queremos. La gente de bien. Muy bien, Pepe, muy bien. Todos los crímenes son condenables, digámoslo de una vez. No podemos estar con el apero. El apero, sí. Justificando. Totalmente. Y esto lo digo para muchos compañeros de la izquierda que no saben qué hacer. Claro. No tiene nada de malo reconocer que hay sectores de izquierda que también son autoritarios. ¿Eh? Abramos los ojos. Está muy bien, está muy bien. Por favor. Tenés razón. Sí, se queda corto también porque andan defendiendo a los terroristas de jamás. Usted hubiera condenado el ataque terrorista como hizo Bregman que casi que lo festeja. Bueno, referente a la izquierda argentina, ¿no? ¿Y qué opinas, Pepe, de Massa? ¿Confías en Massa? ¿Le compras un auto? ¿Tenés que cambiar la bolita? ¿El escarabajo? ¿El fosca? Claro. ¿El poncho? ¿Le compras el auto a Massa? Él seguro te dice, va a andar bien y seguro que te lo da con el cuenta kilómetros tocado. El cuenta kilómetros tocado, es buenísimo. Con la rueda de Agusilio pinchada te lo da. Y el críquet que no anda, ¿no? Claro, esos que... No le compras, por lo que veo, no le comprarías un auto usado. Desconfío. ¿Y a Milay? No, ese es peor. Ese es peor. Loco. ¿Por qué todas las analogías que hace son sexuales? Tiene una obsesión. Tiene una obsesión. Esos pibes, los que lo siguen, ¿no? Sí, mejor. ¿Qué? Es como que están obsesionados con el tema sexual, todo. Sí, sí, sí. Con la manita. La Lilia Lemoyne, esa. Sí. Las pelotudillas que dicen. No, no, no. Es como... Pero son liberales o son... Más conservadores que claro. Conserva. No sé qué es lo que son. Conserva rancio, Pepe. O sea, digamos, a este viejo meado, que no la pone hace rato. O sea, digamos... Javier, es un expresidente... Qué agresivo. Muy respetado. Siempre. Qué bárbaro. Muy respetado los usos. Bueno, bueno, o sea, digamos, mientras más a Kicillof y el resto de los zurdos te dan penes de madera y vaselina para que te los metas... Pero al final tiene razón, Mujica. O sea, digamos, yo te propongo que la libertad avance, penetrando al mundo que se abre de par en par, para que los argentinos, de una vez, acabemos adentro. Qué vehemente, qué vehemente. Digamos, o sea... Qué vehemente, Miley. ¿Qué querés, o sea, acumular reservas conmigo o la ejaculación precommonetaria? Me sorprende. ¿Sabés qué me sorprende, Cris? Vamos a ver lo que es el Estado. Es como el negro de WhatsApp. ¡Todos los meses te la pone así! Ah. Pero Javier, estás a punto de cambiar el nombre de la libertad avance, LLA, por LTA. Está como loco. LTA, o sea, toda la casta LTA. ¿Querés que se tranquilice? Sí. ¿Querés que se tranquilice? Digamos, zurdos de mierda, van a sufrir. Vamos a escuchar la opinión de Miley sobre Massa, porque ahí se tranquiliza mucho. A ver, escuchémoslo cuando podamos, porque lo tenemos ahí. A ver, escuchémoslo, Cami. Digamos que... Somos la única fuerza en condiciones de terminar con el quinerismo. Sí, por supuesto. Vos decís, tenés algo así, tenés como el ataúd para el quinerismo. Nosotros somos los que le venimos a poner la tapa al ataúd. Los vamos a enterrar. Sí, claro. Y Massa está en ese quinerismo, ¿no? No es un problema de cómo él resuelve internamente sus cuestiones. Él sabrá que... Eso no es un problema mío, es un problema... No, 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 por supuesto, por supuesto. Sí, te lo pido como lectura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Repeto? ¿Arrugó ahí? ¿Arrugó ahí, pelado? No, está bien, yo le pregunté. ¿Pero no notaste que arrugó? Sí, le pregunté, le pregunté por Massa. ¿Vos no notaste que arrugó un poco? Como que tiene ahí como un compromiso con Massa. Se lo nota muy timorato. O sea, digamos, ya sé que estás del lado de Juntos por el Cargo vos, Surteli, pero digamos... El lado sincronizado con Massa es increíble, ¿eh? No, digamos, o sea, no te pongas nervioso. Por ejemplo, Vidal. Es una zurda. Por algo perdió por más de 15 puntos. Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. El siniestro. Gerardo Morales. Otro. Radichetongo. Facundo Manes. Otro. ¡Y zurdo inviable! ¡Al mirador de un hiperinflacionario como Alfonsín! ¡La mierda! Sergio Massa. Bueno, o sea, digamos, una persona que, digamos, o sea, tiene, digamos, o sea, claramente no es exitoso, pero, digamos, o sea, tendrá que resolver el... A ver, ¿le puedo hacer otra pregunta para este test? ¿Qué es moderado? Insaurralde. Sí. Uy. Ay, diste la técnica. No, bueno, digamos, o sea, o sea, liberal con la tuya, pero por lo menos liberal. ¿Por qué no lo nombró en Lomas a Insaurralde ayer, no? Hay un temita caliente ahí en Lomas. Nosotros venimos a dar vuelta... Porque el candidato de Miley en Lomas estuvo con... Está, en realidad, es un socio de un... No, digamos, o sea, digamos, o sea, nosotros creemos en la libertad, en la libre circulación... De los yates. De los yates. Ajá. Sí, sí. Digamos, o sea... ¿Talegra circulación de los yates? Sí, cae, se cae a pedazos todo su... No, en sociedad no. El domingo va a saber que no. Sí, sí, sí. Sigan soñando. Sí. Sí. ¿Podemos saludar? ¿Que nos piden que saludemos? Sí. 3.4. Hola, mierda, keynesianas. Acá no insulte a nadie. No tiene que ver con usted. No, perdón, Alejandra. ¿Cómo estás? No tiene... Estoy bien. Yo estoy saludando a los que nos están siguiendo por YouTube. O sea, digamos... A todos les mandamos un beso enorme. Hola, está saludando a Conan. Que dicen que... ¡Qué voz social! Carico es un genio. Ahí está Conan. Que están llorando de risa. No, pero digamos, me está pasando mensaje del más allá, Conan. Bueno. Dice que el programa es guau. O sea, digamos, sí, claro. O sea, digamos... Sí, te estaba escuchando. Victor Wall, Omar Echeverry, Bonazo Tallers, Patri Sánchez, una histórica que siempre nos manda besos. A todos les mandamos muchísimos besos, saludos, abrazos. Besos sonoros de Cristina. ¡Opa! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y son varios los que piden besos sonoros. Así que vos dale a todos. No, dale a todos. Bueno, guardá. Dale a todos. Eso... Ya está. El verdadero yo le salió. Dale a todos. Totalmente, sí, vamos. Hugo Vadín, María Luján Rodríguez. ¿Están pasando? María Luján. Pasando como lo... Todos. Pero es que... Para nombrarlos. 3.5. María Luján. Beso sonoro total. Con rugido fue. Muy bien. Muy bien. Acá también le están pidiendo saludos. Horacio Alejandría también le mandamos un beso. Uy, Horacio, un beso. Beso, beso querido. Muchas gracias. Y tenemos mensajes de Carlos Velaustegui también. Nos está escuchando desde Bahía Blanca. Mira, mira. Un besito querido. Gran besito. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Muchos mensajes, ¿eh? Increíble. Imagínate, besitos de Mirta. Muy alegre a algunos, ¿eh? Acá me dice Javier desde Uruguay. ¿Y otro lado? Existe, sí, ese ser mitológico, dice. Es mitad burro y mitad cangrejo porque avanza siempre hacia atrás. En todos los países tenemos algún ser mitológico similar. Ajá. Mira, bueno. Sí, es cierto. En Latinoamérica sobre todo. Siempre con una reflexión aguda al otro lado de la orilla. Vamos todavía, ¿eh? Muy bien. Gracias, Gabriel Alberto González, dice. No, no paso, Marcelo. Buenas tardes, chicos. El frasesólogo de Paraná soy. Dejo dos frases que reflejan a Sergio Tomás. Según Cantinflas, si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. Y según Roosevelt, dice. Si pudieras patear en el trasero al responsable de casi todos tus problemas, no podrías sentarte por un mes. Muy bien, querido. Muy bueno. Es muy inteligente la audiencia. Muy bien. Sí, totalmente. Muy bien, realmente. Totalmente. Mirta, ¿y qué opinás de lo que dijo esta candidata de la Libertad Avanza de legislar para renunciar a la paternidad? No sé, me parece un poquito. Qué bochorno, ¿no? Es un bochorno. No están bien, son raros. Son raros, son raros. Son raros. Muy buena respuesta. Ahora, Mirta, vos le diste la mesa sola, solapa a Milley con Fátima, ¿no? Me parece demasiado. Porque se habían conocido ahí, está bien, pero no fue mucho. Me parece demasiado. No, 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 querido. No. ¿Para qué hagan la performance? La performance, bueno. Qué bárbaro. Sí. Muy buena, Mirta. La performance. Estuvo divertido. Bueno, ¿y lo escucharon ayer al ministro Massa? ¿Lo escucharon? ¿Dónde? Bueno, en el acto de cierre. Con Axel Kicillof. Con Axel Kicillof. No lo fue a ver Cristina, lo dejó. Ni Alberto. Lo dejó. No fue Cristina. No. No fue Cristina. Estaba solo. La cámpora se peleó afuera con el movimiento Vita. Lo dejaron muy solo, a mano. Sí se veían muchas banderas de la CGT, ¿no? Las líneas oficialistas de la CGT. Que después pidieron repertura de paritaria. Fueron al acto, pero después pidieron repertura de paritaria. Claro. Sí, sí. ¿Cuánto van a pedir de paritaria? ¿Usted sabe? Depende del rubro. Depende del rubro, ¿no? Depende del rubro porque algunos han obtenido buenas paritarias y otros no. No, pero mínimo lo que le dicen informalmente un 30, 40%. ¿Y qué sectores ahora van a pedir paritaria? Los cueveros. ¿Por qué, Mirta? A ver. Muy bueno eso. No hay precio. Claro. No hay precio de nada. Y aparte es el único sector que ha trabajado intensamente el último tiempo. Y aparte vio bien, yo no sé, usted que anda tanto por la calle que su gente le cuenta. Vio que no hay ningún precio en ninguna... Va a la bardulería, no hay ningún precio en... En ninguna góndola, en ninguna vidriera. Hay papelitos escritos a mano que van, los quitan, ponen otro a la media hora. Vas al súper, Mirta. Tremendo. Sí, sí, a veces voy. Ajá. Y contame, ¿cómo ves? ¿Cómo es tu vida al súper? Es una experiencia, querida, es algo horrorizada. Claro. ¿Por qué? Horrorizada. No, no, no. Por los precios. Sí, sí, sí. Y faltan algunos productos. Faltan muchísimos. Claro, el góndolas con huecos. Es, es, es. Solo la primera línea. El tema inflacionario de octubre tiene esa combinación, Mirta, la suba de precios, pero también por primera vez, visiblemente, la falta de productos básicos. No hay ni segundas, ni terceras, ni primeras, ni cuartas. No hay. No hay. No hay. Mirta, estás muy mal, ¿no? No te deprime, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés a quién? Vamos a ver. No, no llores, no llores, Mirta. Y bueno, y Mirta, con el kirchnerismo, Mirta. No, se quebró Mirta. Es muy fácil. Mirta. Yo no sé. Mirta, lo que no logró el menemismo, lo que no el alfonsinismo. Nunca estuvimos. ¿Te acordás de Alfoncín, no? Ni en la crisis del 30. ¿Te acordás de Alfoncín, no? ¿Cómo el qué mal te jugó, no? ¿Te acordás, no? La coordinadora, ¿no? ¿Te acordás, Mirta? Sí, sí. No me dejaban hacer televisión en esa época. Yo le digo algo, después lo perdoné al doctor Alfosín, igual lo invité. Se lo dijo al aire eso. Sí, 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 se lo dije. ¿No? Se lo dijo al aire. ¿Saben qué decían en esa época? Que como había hambre en el país, yo no podía comer en televisión. Oh, mira. Eso decía. Y se acuerda que en una época, me parece que empezó a hacer almuerzos o donaciones paralelas a comedores. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, hacíamos los almuerzos en los canales de las provincias. Sí, sí, sí. En hoteles. En hoteles. ¿Y no la vas a invitar a Mabel, Mirta? Una mesa de Mabel, Mirta. Ay, puede ser. A ver, preguntémosle. Mabel es argentina y uruguaya. ¿En qué anda Mabel? No sé si estará enojadita un poco Mabel. Mabel. Para mí me pasaron el dato que estaba media picante. Para nada, yo estoy muy contenta, señor Nacho Ortega. ¡Opa! Fui al cierre de Patricia, me saqué la foto con Brandoni y con Pablo Novak, que la rompen en la serie nada en Star Plus. Tengo mi foto con ellos dos. Con los mardis, me dijeron que la vieron. Me muero, me muero. Con Diana Lombardi. No, con Diana Lombardi. Ay, gran colega. Y vas a ir al cierre. A la mañana en TN. Sí, sí, claro. Muy bien esa chica, ¿eh? Sí, sí. Siempre dice cómo está la calle. Sí, sí. Como Willy. Como a Willy. Como a Willy. No, Willy te trae la información de otro lado. No. No de la calle. ¿Cómo que no? El señor Willy Coan. No se va a meter con Willy. Mabel, ¿y cómo ves vos la cuestión cuando vas al súper? Ya ni voy al supermercado. ¿Cómo que no? Ya ni voy. ¿Qué manda alguien? No, no, no. No vamos al supermercado. ¿Cómo? ¿Y qué comes? He decidido ayunar hasta el domingo. Ayuno intermitente. Claro, es una promesa. Voy a hacer ayuno hasta el domingo. Son muchos días. Mabel, vamos al terreno de las promesas. ¿Qué prometió si Patricia entra al balotage? Le doy un beso de lengua a mi marido. ¡Ah! A su marido, pero es lo más normal. Hace 20 años que no lo toco. Claro, que no le pasa. Claro, claro. Mucha pasión ahí. Hoy está inspirado. Mucha pasión, ¿eh? Tremendo. Hace 20 años que nada. Bueno. Así que. Se lo chapa. Si el domingo tenemos un resultado. Raúl festeja. Más que un cisne negro, parece una pato blanca. Y promete algo más, algo extra. ¿Alguna ayudina adicional como para la suerte? Ay, Dios mío. Algo. ¿No? Hasta ahí llega su amor por la república. Escúchame. Solo él vio en vez de cisne negro el pato blanco. Hasta ahí llega el amor por la república. No, hoy está. Pero no puede prometer nada más. Está impresionante. No puede prometer nada más. Una cosita. Mabel, algo más. Ustedes quieren que me inmole. ¡Ay, no, Mabel! Y un esfuerzo republicano, claro. ¿No? No. El sexo está muy sobrevalorado. Ah, mira. ¿Y qué pronóstico tiene usted, Mabel? Usted sabe olfatear bien la calle. ¿Qué cree que va a pasar? Usted decía, va a ganar Patricia, no la reta la interna. ¿Qué cree que va a pasar ahora? No, Mabel nunca dijo eso. Sí, dijo eso. En los off que teníamos. ¿Sabés los off que teníamos? Que decía, yo no conozco un solo votante de Horacio, decía. ¿En serio? Sí, sí, lo decía. Ahora está dentro del gabinete. Es el jefe de gabinete, así que respect. Claro. Ay, Mabel. Muy bien, muy bien, Mabel, muy bien. Patricia, primera. Maza, segundo. Schiaretti, tercero. ¡No! ¡Mabel! Mabel, cualquier cosa. Bendito. Mabel. Está ensobrada esta Mabel. Mabel. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo lo rayó, eh? Me prometieron un fin de semana en Córdoba. En Córdoba. Sí. En Villa Yardino. Mirá. En el Hotel de los Actores. Es como que te hipnotiza. Apareces que Arete hablando de Córdoba, viste, y te quedas pensando en Córdoba. De repente te dan ganas de ir a Córdoba. Yo les puedo asegurar que si usted me vota, Mabel, este fin de semana va a poder sacarse una foto al lado del cucú de carnofán. Impresionante. Y se va a llevar de regalo uno alfajor en la quinta. Ahí está. Y los alfajores de pollo también. De pollo. De pollo, de pollo. Ahora. Así le decimos a Luis Juez en Córdoba después de la última elección. No existe alfajor de pollo. No existe. No sea malo. ¿Cómo lo va a rayar? A ver. Patricia, ¿es cierto que...? Y así dice Charchora de vos después del domingo. ¡Uh! ¡Uh! Porque ese es bravo, ¿eh? Claro, es bravo. Ese es bravo. Es bravo, ¿eh? Ese es bravito, ¿eh? Es bravo, bravo. Señor Charchora, orgullosamente pituquita de recoletas hoy. ¡Uh! Sí, señor. Tremendo. Mabel, el otro día la vi a Patricia con un megáfono. ¿Vos le enseñaste? En instantes se entrega lo toqui. Sí. Información de último momento. ¿Vos le enseñaste a usar el megáfono a Patricia? Que la vi con un megáfono el otro día. Habla como vos. Estoy informando. La radio es servicio, señora. Pará, pará, pará. Hagamos radio. Pará, pará, pará. No solamente es operación. La radio es servicio. En instantes se entrega lo toqui. Y en preso tiene que estar. Último momento. ¿Qué que viene al rotativo? Dale, Mabel, dale. Último momento. En instantes se entrega lo toqui. Mirá, Mabel. Ojalá no salga más. No, pero no podés opinar. No, Mabel. Cuando es rotativo. Te da la información y te editorializa. La información y opinión. No, no, no. Radio Rivadavia. Todo lo que pasa, todo el día. ¿Y qué pasa? Se entrega lo toqui. Si gana el kirchnerismo, ¿sale? Por supuesto. ¿Y si gana Patricia? No, se queda adentro. En la cárcel Cristina Kirchner. Ahí, va a ser el primero que ingrese. Mirá. Sí. Y después desfilan todos. Cuidado, no se caiga, Mabel. Agárrese fuerte. Agárrese fuerte. Yo la quiero invitar a tomar algo a la biela. No sé si se puede. ¿Por qué no, Pepe? ¿Va con las franciscanas usted? ¿A la biela? No. Pregúntele. No, porque ya ven todos corriendo. Pero mirá que Mabel está casada con Raúl. Sí, se empiezan cosas. Se pasa el dato, ¿no? Se tiran ahí en medio de alberta. No, 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 no. Son imágenes difíciles, claro. Casi tóxicos. No, claro. Menos mal que está el hombu. Pero Mabel tiene a Raúl, eh, ojo. Pregúntele. Le voy a pagar cinco cafés con leche. Va a salir. Cambié. Fui a cambiar. Sacara la biela. Fui a cambiar. Me dio una pila de hornerito así. Un cafecito en la biela no sale. Le invito cinco cafés con leche y después, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Mabel? ¿Qué es qué, Pepe? ¿Qué? Le invito a ver a Pablo Alarcón, que hace su espectáculo ahí. Un fenómeno. A la gorra. A la gorra. Lo sigo desde Regalo del Cielo a Pablo. Muy bien. Qué gran milagro fue. ¿Te acordás? Yo también. ¿Qué programó? Con Raúl Rossi. Con Raúl Rossi. Estaban los dos en el sitio. Sí, Raúl Rossi que le quería picantear la chica al otro, ¿no? La Patricia Palmer. Patricia Palmer. Ahí está, Patricia Palmer, gran elenco. El pibe no sé quién era, pero... No me acuerdo, ¿no? Ay, la risa. Se perdió ese pibe, ¿eh? Ese pibe como un hijo de brigada cola, sí. Usted no quiere volverse, ¿no? Me parece que está re cómodo acá. No, me voy a quedar acá. Sí, se va a quedar. ¿Eh? Y sí, ¿por qué no? Yo voy con usted, Pepe. Ah, mirá. No tengo ningún problema. Se ha formado... Es el único zurdo que va. No. Se ha formado una pareja. Pero los dos son personas comprometidas, Mabel. No importa. Hacen un puerto. No importa, sí. Ya, pero no van con ánimo... Vamos a ser felices, felices los cuatro. Ay, no, no. No van con ánimo... Con ánimo sexual, no, no. Me parece que Pepe sí. Aproveche, Pepe, hay dos por uno en Viagra, en Farmaciti. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Qué lindo tenerlo acá. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo lo sabés? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Carlos, ¿viste que te están viralizando tardíamente? ¿Por qué? Con videos tuyos que hablas del financiamiento de mi ley. Eso no te gusta a vos, me parece, ¿no? Que te viralicen después. No, no, no. Me parece un fenómeno a tener en cuenta. Me han contado también que tengo muchas viralizaciones en TikTok. Claro. Muchos de los chistes que cuento acá en Radio Rivadá. También, mirá. 300.000 reproducciones. Sí. Qué notable, Carlos. En YouTube. Y eso deja algo... Sin regalías, ¿viste? Eso deja algo para las vacaciones, no. Escuchame. No monetizo ahí. No, claro. Carlos, la podés llevar a Mabel de columnista también. Para el momento whisky. Al momento whisky, con Carolita. Claro, claro. Sabés que me gusta esa mesa, ¿eh? El amigo Walter, desde Mar del Plata, dice... La cortina del programa de la señora Mirta, hace reminiscencia a la presentación de la serie ochentosa Dinastía. Mirá. Las mismas trompetas. Sí, lo sabía. Muy bien. ¿Sabés que sí buscara la cortina Dinastía? Es re parecida. Dice... Sí, es buena. ¿Sí? Pepe Mujica vino a buscar una moladora para las uñas. No, no. Una moladora. Carlos, por favor. Carlos. No, muy interesante. Muy interesante, Pepe. Muy interesante, Pepe. Acá, Gabriel. Mire, escuche la música. Dinastía. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué rápida, Cami, ¿eh? Nuestra operadora. Qué glamour. Una genial. Esas eran series, ¿eh? No las de Polka. Tras de paso. Muy bien, muy bien. No pierdo ocasión, muy bien. Está filosísima. Acá, Gabriel dice un mensaje para vos, Pepe. El sexo es como el mus. ¿Qué? El mus de las cartas. Claro. Si no tenés buena pareja, más te vale tener una buena mano. Epa. No. Dicen que la dijo alguna vez Woody Allen. Woody Allen. Tocando el clarinete. Pepe, ¿qué estás viendo de series? Por favor. De series. Estoy viendo Alf. Se agarra la cabeza. ¿Estás viendo Alf? El autofantástico. El autofantástico. Ah, bien. Los pasan en América. El autofantástico. El autofantástico. Cuento se actualiza cada cuatro años desde tiempos de Angelos, dice. A la pareja Insaurral de Sirio le dicen aloe vera. Cada día que pasa le encuentras más propiedades. No. Y vos, Carlos, se las ha encontrado. Y Lucrecia dice saludos al equipazo. Y el Conada, la investigación del Conada es tremenda. Desde Manuel Alberti y Pilar. Pilar, sí. Muy bien. A ver, tenemos más saludos acá. Más saludos. Hugo Alexis Lloy dice. ¿Se acuerda, Carlos, de un sketch de Vicente la Rusa donde decía? La gente me pide llorando, no gatille. Y yo gatillo y gatillo sin piedad. Uno pensaba que era un sicario y resulta que era un repositor con la maquinita de poner precios en los ochenta. Treme, tremé. No me acordaba de ir. Nancy Aldubato dice. Gracias por hacernos reír en estos días de tanta tristeza y certidumbre. Nancy desde Alberti. Alicia Bue también dice. Saludos desde Rosario. Gabriela Verónica Gorostidi dice. Carlos, te escucho siempre en Radio Rivadavia. Tenés que venir a Santa Rosa a La Pampa. Sos genial. Bueno. Carlos Rosti dice. Te mando un cuentito. Bueno. A ver. Dice. Se trata de un americano que viene al país, se va a jugar al golf, a una cancha muy paqueta y pide un caddy. Le dicen, miren, tenemos el último modelo robot caddy. ¿Lo quiere probar? Y bueno. El hombre sale a jugar, da toda la vuelta y cuando vuelve le dicen que tal como le fue. La verdad, lo mejor que me pasó jamás. Calculó la velocidad del viento. Mirá. El robot me dio el palo que necesitaba por la distancia. Mirá. Me traía agua. Genial. El gobierno. El robot era como un caddy. Un asistente VIP. De lujo. Sí. De lujo. Y entonces el tipo se va, al año vuelve al club de golf, pide un caddy. Ahora le consigo uno. No, no. Quiero el robot que usé el año pasado. Ah, no. Tuvimos problemas y lo desarmamos. Ah. El hombre dice, ¿pero qué pasó? Y al ser de acero inoxidable, los habitantes del club se quejaban de que el resplandor le hacía reflejo y que hacía ruido. ¿Vio cómo es la gente? Por eso se podía haber arreglado, se pintaba de negro, se solucionaba el problema. Totalmente, no reflejaba más nada. Sí, dice, lo hicimos y ahí vino el problema. Ah. No. No, no, guarda, guarda. ¿No lo habías leído antes? No, no. Ay, ay, ay. Carlos. Es tremendo. En un minuto toda una carrera, no, Carlos. No, no, claro. Listo, chau. Next. No, no, no. Leílo para que seamos cómplices en la risa. Cómplices los dos. No, no, pero ten cuidado. No, no, pero ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué pasó cuando lo pintaron? ¿Al final? No, no, no. No, no, bueno. ¿Cuántos hay ahora en el stream? Contalo y ponemos un punto. No se puede. ¿No se puede contar? No, no se puede. A ver, deja ver. Imposible. Luisa Costa dice, genial, el gringo Schiaretti y la Mabel. Saludos desde Parque Patricios. Les mandamos un beso grande. Bueno, a ver quién más. 3.4 en el stream, en a todos saludos. Se siguen llegando mensajes. Al chiste, imagínenlo, amigos. Sí, imagínenlo peor. Imagínenlo peor. Sí, sí, no, no. Lucía de la Vega nos mandó saludos. Mirta dice, lo mandó solito a Nelson al Medio Oriente. Pobrecito, lo debe extrañar. Sí, sí, esperemos que vuelva, querido. Lo más pronto posible. Lo estamos extrañando a Nelson. Sí, claro. Qué cobertura que está haciendo este aplauso. Muy bien, Mirta. Muy bien. El aplauso, chicos. Lo tenés que invitar cuando vuelva. Mirta, lo tenés que invitar a Nelson. Sasa, a solas. Nos vamos a invitar. Sí, con todo el equipo, ¿no? Probablemente estaría una buena idea. No, yo no, nosotros no. Marcello Fayazzo. Con todo el equipo que viajó con él. Ah, claro. Marcello Fayazzo dice, Buenasera, Carlos. Me llegó la factura de la luz y creo que me cobraron la luz de la esperanza, la luz divina y la luz al final del túnel. Te entendemos. Sí, claro. Ramiro Pelle, Pelle, dice, desde Uruguay. Bien. Nos saluda. Leandro Avedín también. Sí. Aguante Nelson, lo extrañamos. Sí, claro. ¿Quién más? Un besito, dice, las Mabeles Orientales. Ay, sí, sí. Para Nelson. Cuídese mucho, doctor. Ay, sí. Adriana Lucila Rossi, también desde Carlos Paz. Sí. El amigo José Rubén Galvez, dice, El tipo llega a su habitación en el hotel, se acuesta, saca la Biblia de la mesa de luz, se pone a leer. Al rato cierra la Biblia, baja a recepción e invita a la recepcionista a subir. La chica accede y tienen relaciones. Muy bien. Cuando termina, el tipo dice, Esto que pasó entre nosotros estaba escrito en la Biblia. ¿En serio? Sí. No. La contratapa dice, ¿Qué dice? La recepcionista es muy fácil. No. 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 No.